hola 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 se escucha chavales el que manda un audio pronunciando cada uno de estos jugadores hemos hecho esta plantilla ya tenía hace tiempos lo malo que sólo tengo un portero se tiene otra los trabajadores decidimos sólo en el lateral izquierdo los más normales son el que te la de que te la ere de que te le sigan co sale michael que son más normalitos luego este aunque sea cortito hay del ad bueno ahora cuando salga esto que salen los dos jugadores de cada uno que se vean los nombres ahí ahí hacerle captura y el primero que envía un audio por instagram o bueno por twitter no sé si se puede audio o lo que sea el que nos envía un audio con nombrando todos los nombres y le regalamos una suave para el whatsapp el que tenga el whatsapp sí claro pues tú ya eres su a ver lo puedes hacer y lo ponemos en directo tú verás yo por la risa lo mando mandará a ver podemos hacer eso también el intento cuando penséis esas cosas si casi dormís como de que en hacer estos equipos esas cosas hombre nosotros siempre hemos hecho estas cosas las elecciones caseras que hacíamos desde p16 15 de jugar con los impronunciables con los jugadores que miden dos metros o más con los jugadores también que hacíamos eso tenemos una de leyendas fake y es una plantilla con los jugadores de apellido silva el silva sport hacerle captura a esto que va a salir ahora y entonces lo lees venga hacemos el intento cada uno es que tenemos tiempo pero bueno como no hay que hacer alienaciones seguramente venga empieza empieza pero que leo los míos y los tuyos o que bueno si si no se va todo el tiempo está la china urtas y a look uf ya que no creo que no puedo tom gris adrius que vicios es fácil ya sea existe oro doridis igual ha bailado alguna letra de más en las de la wii s se ve espantoso pero está bien alexandro paulo facilito y demás y la imagen rita a zarnascados paulos que te o con pom 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 piten fatherああ Twist after pole baby pom 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 nov Finding Sophie Pudapon Justin Long Pudub От ibar le Blade iiii El que entre y escucha esto va a decir que juramento estando todo viene los tuyos me parecen más fáciles sí su en jinta y cristo de lo polos yo quiero lo que eres el cristo de los polos los ves así y parece un cristo pero venga venga empieza Chainarong Bonsker, Santitorn Latiron, Ratanoro, Ratanocorm Maikami, Guitaya Mongwong, Suporpe Ganagatapo, Anuchit Ngoe Bokol, Zaharach Somtisagwat, No, no Estaba Estaba bien, ¿no? Seguramente haya bailado bastante, pero... Yo creo que alguno habrá bailado, pero bueno Se nos va a llenar estos de tailandeses, eh Y que no coño, ¡por fin! qué clase de chillería más salió bien el portero, chavales de 59 y media nada, nada hay que poner a los que mejoren el trayecto, chavales lo de Sergio es que directamente son todos tailandeses ¿no? si meto este, no el de arriba, el todo, el novita ese, cuidado claro, no hemos dicho los suplentes, en verdad tengo aquí a los suplentes los tuyos son peores todavía los míos son más normalitos los suplentes, si compras una camiseta y le querés poner el nombre a alguno de esos te vas a la quiebra te cobran por letra, cuidado si, si, te arruinas que lo peor es que yo centrales, que no que no tengo son todos como laterales interiores casi todos son medio centros los tailandeses vamos que cortes, chavales no, claro, están jugando todos a su medida estos medias igualadas, ¿no? cuidado como corre este, tú, el chotipat el chotipat, cuidado vale ahora hay que probar los porteros aunque tiren mal con que vaya a puerta hombre, el mío tiene 59 y media no te digo más pero claro, tiene que ir a puerta mira el portero que tiene tiene moño ese libra morenito vamos se le va a ir a Dios que vicius eh no, no, que vamos está solo puh puh, chuchorro que chicharrazo me quedo con apu la casa el tirón y parecía complicado no, 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 no creo que lo digan madre mía, eh vaya vaya pegada un chaval madre mía que se pierde eh eso es del otro equipo grande que vicius que vicius vamos se lo come Cristóbal me va a ir me va a ir me va a ir es que he tirado en plan manual todo cruzado y bueno el de la leyenda fake es que no sé si yo tengo muchas yo igual tengo 3 o 4 solo uuuh que facilito vamos a poner 2 pero esos son killers, eh el Shaharad Sahara los tengo subidos eh que están a nivel 16 mínimo el portero es estirar por lo menos Khan a veces ni eso no, es verdad un cañito eh que entra uy 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 la tachelina tailandesa está solo en medio vamos buah que va de estar solo a bueno espérate va a girarse tú que dolor me la come cuando empiezas con demasiado toque imposible que se han fugado para que se os ocurra esto a ver a nosotros siempre se nos ocurren cositas de estas si esto lo teníamos a ver tenemos la plantilla hecha desde prácticamente los dos primeros meses claro cada vez que habría sojeadores te salía uno de estos dices hostia este me lo guardo por si acaso claro los raritos estos te los quedas he cambiado el audio han enviado el audio ahora lo ponemos si él lo ha hecho para que lo pongamos si a él no le importa nosotros lo ponemos que lo diga por ahí si no importa que lo pongamos si no lo hago lo escucho yo ya a ver si lo ha mandado yo creo oye no no me hagas un Oliver Kahn bueno chavales sabemos que la edición de Oliver Kahn del Bayern es más o menos como tener este portero vale la ha parado o sea lo mismo iba hasta afuera eh a ver yo creo que iba a larguero bueno igual iba se empezaba a subir eso la ha parado y la ha dejado muerta para que entre como a que Dios parece Messi que arrancada no parecía que no me pillaba parecía hasta que se ha puesto la realidad te he hecho falta yo siii es que no se mueve lo cojo lo pongo allí no se mueve está más solo a ver vamos a quitar hasta caras de los polos vamos a sacar para que te la eres ojo por leyenda de B también vamos eh que ha pitao 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 la primera vez que veo que pitan eso eh hostia hostia como eh le doy pa atrás ahí se hay un balaz Un poco brazo La gana, la gana ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Quién es ese? Anuchit Mira, mira Este, lo curioso es que yo lo guardé Porque se llamaba NRGT Y unas cuantas vocales más Cuidado el tiro, eh Se tira Se tira, no te lo hace Ni el Messi de 103, eh Mira tú En vez de irse para arriba Rubén y Sergio contra Rubén y Sergio Soy muy grande, cabrón Es verdad Ustedes juegan de p*** madre, ¿por qué no juegan Matchday? Si, ya lo hemos dicho muchas veces No que no juguemos uno pa' uno Porque no sepamos O porque no es Es que no nos llama la atención No se aburre Vamos a morder a ver ¡Hostia! ¿Eso qué onda? Casi, casi, casi A ver, eh, que va Chaynarong, Bunker Santitor, Latiron Ratanarok, Maikami Witama, Windom Supor, Petenang, Dag Anuchit, Engotbolkol Saratat, Sontiwasa, Wat Supasak, Zapare Chotipat, Honkawi Westmaker, Serken Naparit, Cruetarandia Otro equipo Tanachai, Norwaj Y ahora Cook Tronquik Andri Secricius Chatsy Edor Dodidis Eddela Guayguaywi Alessandro Paulos Y la mantra Hatitra Atran Tato Paulos Eddentre Kepong Chuen Chuecho Pong Cristo Y ya ha tenido que coger aire Y todo ya después Lamentable Los primeros los he hecho bien Luego ya te ha venido un poco abajo A ver si entra coche Que ya me lo ha enviado Primer equipo Chaynarong Bunker Ratanakorn Maikami Santitorn Natirom Huitaja Munguang Born Binagat Tapo Anuchit Engogoketokel Saharat Sontisawat Supasat Sarapi Chotipat Bunkae Warmeskerken Naratif Cruetarania Segundo equipo Ah ya Tarachai Nurach Andrisel Kivicius Ekaluk Donkretrit Chachit Hidrosisis El Delaui Ratchapol Nahuano Dekele Daere Ait Edahat Christodolupolus Swankchita Won Ketkeop Pompone Espectacular Espectacular Hahahaha Hahahaha We made a miracle Watch over there It disappears Me We